Dice, doctor, vengo porque tengo muy, ando muy mal del pulmón derecho. ¿Quién es el padrino? Sí, hablaba así, ando mal del pulmón derecho. Dice, ¿y del izquierdo? No, del izquierdo ando perfecto. El número de San Vicente, todos los negros estaban caídos. Creo que te cuento un picantón, mi cantón. Sí, pero no al peor, ¿eh? El peor lo quiero para después. Bueno, está bien. Bueno, puede tener dos si quiere. Bueno, puede tener dos, perfecto. ¿Cuál es el peor chiste que contó en su vida? El peor chiste que conté en mi vida, dos amigos que van en el tren y pasan los postes, ¿viste? Ven los postes que van pasando aquí. Y le dice, che, mirá que rápido que van los postes. Y el otro dice, no te preocupes, a la vuelta nos volvemos en postes. No me les avisen que todos los negros estaban caídos. A mí me gusta, la reconozco que es malísima. Esta es una fiesta, una fiesta, ¿viste? Una gran fiesta, así en un salón, todos los colados. Había mucho colado, ¿viste? Entonces, ¿qué? Se habían colado y ya se estaba acabando el chupi, ¿viste? Ahí se pone. Se había puesto, oye, la cosa, entonces sale uno y dice, momentito, momentito. Dice, a ver, todos los invitados de la novia a la derecha. Y los invitados del novio a la izquierda, ¿está claro? Por como hablaba, estaba también medio picadito. Sí, estaban todos ya rechupados. Entonces, ¿viste? Los invitados de la novia, dice, bueno, y los del medio no entendían nada, ¿viste? Dice, bueno, los únicos que se quedan son los del medio, porque esto es un bautismo. ¡Ah, increíble! ¿Dejamos, para después el picantón? Sí. Bueno, perfecto. Lo que usted quiera, usted acá hace lo que quiere, ¿eh? ¿Está bien? Sí, muy bien, muy bien. Me encanta su corbata, me encanta. Muchas gracias, me encanta la esperanza. Esto es en honor a nuestro amigo Adrián, la rosa. Sí, 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 sí. Después te la regala. Me comió una camisa rosa, pero dije, bueno, está cómodo, rosa. Me comió como una blanca. Sí, 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 sí. ¡Bravo, paso!